Y ya tenemos nuestra torta acá en el estudio, felices y agradecidos con un nuevo emprendimiento que sin duda alguna quiere celebrar con nosotros nuestro primer aniversario, nuestro cumpleaños acá en Podium. Mucha gente hizo llegar sus felicitaciones, estamos muy agradecidos con todo. Vimos a mi equipo de primera página, vimos a Fabiana Ortega, vimos también al Solidario, Vladimir, Julio César del Valle Canelón, entre muchos otros que no hicieron esperar llegar sus felicitaciones, pero además la gente en las calles nos ven, nos saludan, respetan el programa, respetan el espacio y yo los respeto muchísimo a ustedes porque son parte de este país, porque han tolerado, porque han soportado y porque siguen apostando por él. La última pregunta de nuestro programa siempre son las soluciones, pero en esta oportunidad porque estamos aniversario, tienen nada más 30 segundos, además las soluciones no creo que disten demasiado. Vamos a comenzar con el profesor Claudio Fermín, 30 segundos para plantear una solución al conflicto político venezolano, más allá de la mesa de diálogo. Además, ¿qué le corregiría usted a la mesa de diálogo nacional? Yo creo que la mesa de diálogo, que es una experiencia necesaria, por cierto, esta no es la primera. Antes de nosotros llegar, ya Henry Ramos, Julio Borges, Manuel Rosales tenían tres años dialogando, pero esta mesa todavía es muy tímida, esto es muy tímido. Venezuela está hundida en un fracaso económico y aquí hay hambre, los servicios públicos desmantelados, el país ha aislado internacionalmente. Venezuela necesita un gran acuerdo nacional para sacar adelante al país. La mesa todavía es muy tímida. Bien, muchísimas gracias al profesor Claudio Fermín, sobre todo por lo eficiente con el tiempo. Eso está muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer la misma pregunta, Enrico Chovantich. ¿Cuál es la solución que ya dijo que hay que cambiar a la mesa de diálogo nacional? Así que la tiene más fácil esta vez la pregunta. No, me atrevería a decir que tres soluciones, digamos, que yo creo que compartimos el conjunto de los venezolanos. No es la solución a la mesa, ni al gobierno, ni a la oposición, sino qué necesita el país. Diría que en primer lugar reinstitucionalizar al Estado, reconstitucionalizar a las instituciones, elegirlas de acuerdo a como está mandado por la... Por la Constitución, reconstruir las fuerzas productivas y la infraestructura nacional y sin lugar a dudas reconciliar a todos los hijos de la patria, que sin eso es difícil que pueda haber cualquier otra solución. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ti. Gracias a ambos por estar acá celebrando nuestro aniversario. Quiero llamar a mi productor, José Enrique Robles, por favor, vente al estudio. A mi esposa, que también fue fundadora de este programa, como productora, además de Ylene Gili, que no puede estar hoy con nosotros, pero seguramente lo está celebrando. Ella fundó la producción de este programa. Estoy feliz de compartir con ustedes mi primer aniversario. Agradecido con mis compañeros de trabajo, Beatriz Lugo, que también la vimos por allí. Muchísimas gracias por felicitarme y por ser parte también de este sueño y de este proyecto. A los camarógrafos, a los luminitos, al BTR, al director, todos los que puedan venir a la toma. No sé si el director se los permita, porque es bastante estricto. Por favor, acérquense acá. Los invitados también, ¿no? Claro, claro, acérquense. Ustedes ya están en la toma. Vénganse, por favor, BTR, luminitos, asistentes, operadores de audio, adelante. Así, escuélense en la toma, que si no fuese por ustedes, este programa no sale al aire. La cámara ya está ponchada. Vente, Beatriz. Claro que sí, vénganse. Si las cámaras ya están allí, listas y dispuestas. Este cumpleaños no es de Jalín. Este cumpleaños no es solamente de Podium. Es de estas personas que están viendo aquí a mi lado. Acá está mi productor José Enrique Roble, que hizo posible este programa aniversario. Mi esposa fundadora del programa, como productora también, junto a Ilene Gili y otro equipo bastante interesante, a quienes les doy mi agradecimiento porque llevaron adelante este proyecto. Y a todos nuestros anunciantes también, a los que confían en el programa para anunciar, porque de eso también vivimos en Venezuela, vivimos los periodistas y esto también llega a sus hogares gracias a ellos. Agradecidas la torta, por supuesto, a Catiusca Flores. Ella es de Cake Shop KF. Importante que la sigan en redes sociales. Muy agradecido contigo. Una torta genial, bellísima. Ojalá sepa tan bien como se ve. Nuestros invitados y todo el equipo técnico de producción vamos a compartir nuestro cumpleaños. Una vez más, esto es gracias a la audiencia, gracias a ustedes. Seguimos fomentando el debate. A pesar de las diferentes corrientes de pensamiento, es necesario generar soluciones. Recuerden la cita el próximo domingo, ya después de un año, con este su servidor, Jalim Naim, desde este podio, donde la fuerza no está en la confrontación, sino en la solución. El aplauso es para estas personas que están aquí.